¿Cuáles son los síntomas de la neumonía en niños pequeños? La neumonía en los niños pequeños suele ser causada por una infección viral o bacteriana, y aunque los síntomas a menudo son similares para ambas formas, los síntomas que presenta un niño pueden presentarse de manera muy diferente según el tipo que tenga. Ambas formas generalmente causan fiebre, pero la neumonía bacteriana a menudo aparece con mayor rapidez y es más alta que con la neumonía viral. Los problemas respiratorios generalmente acompañan a ambos tipos, aunque en casos de infección viral, el problema generalmente se desarrolla lentamente a partir de síntomas iniciales similares al resfriado. El vómito, la diarrea o la falta de apetito pueden ocurrir con ambos tipos. Algunos otros síntomas posibles incluyen debilidad, pulso rápido o signos de falta de oxígeno. La fiebre es un síntoma muy común de neumonía en niños pequeños. También pueden tener dolores o escalofríos en el cuerpo junto con la temperatura elevada. En los casos de infección viral, la fiebre suele ser de moderada a alta y aumenta de forma relativamente lenta. Con la neumonía bacteriana, que generalmente se considera la forma más grave, el inicio de la fiebre es rápido y se vuelve muy alto en un corto periodo de tiempo. Una variedad de problemas respiratorios generalmente afecta a los niños pequeños con neumonía. Los niños generalmente desarrollan una tos y, a menudo, expulsan la mucosidad mientras están tosiendo. También pueden comenzar a respirar con dificultad, especialmente mientras duermen. Pueden tener dificultad para respirar, en casos severos, las fosas nasales pueden estallar pero el pecho puede hundirse mientras el niño se esfuerza por respirar. Algunos niños pequeños, también pueden quejarse de dolor en el pecho. Nuevamente, con los tipos bacterianos, estos síntomas aparecen rápidamente, mientras que con los virus pueden comenzar bastante leves, pareciéndose a un resfriado común o la gripe, y luego empeoran constantemente con el tiempo. Además de los problemas respiratorios, la neumonía en los niños pequeños, también puede afectar el sistema digestivo. Tanto las infecciones virales como las bacterianas pueden provocar malestar estomacal, vómitos y diarrea. Algunos niños pueden perder el apetito y negarse a comer, especialmente con neumonía bacteriana donde se enferman muy rápidamente. Varios otros síntomas, también pueden indicar la presencia de neumonía en niños pequeños. La fiebre, los ataques repetidos de tos y la dificultad para respirar pueden hacer que un niño se sienta débil o letárgico. Esto es común tanto para infecciones virales como bacterianas. En casos bacterianos más severos, los niños con neumonía pueden tener una frecuencia de pulso acelerada. Para aquellos que tienen problemas para obtener suficiente oxígeno, los labios o la piel debajo de las uñas pueden parecer azulados. Una vez más, esto es más común con infecciones bacterianas.